S.F. Debris presenta El viaje del héroe Séptima parte, entrando en la caverna interna Lo que Lucas tenía en mente era el tomar su estilo documentalista de filmación al género de ficción especulativa Lo que le dijo a McQuarrie fue, no te preocupes sobre si podemos hacerlo, haz que se vea como debe y averiguaremos el resto después El punto era que los efectos especiales serían necesarios para la película, pero su único propósito era convencerte de que lo que veías era real Tal vez suene obvio ahora, pero lo que Lucas buscaba era más que solo engañar a tus ojos Lo que quería era que vieras a la pantalla y creyeras que era algo que estaba pasando, no que veas un efecto especial Este enfoque significaba que Lucas filmaba la película para que cada toma embonara una película así Por ejemplo, tomen esta toma del corte final, aunque aquí no puedo mostrarles la escena, no sin el temor a los bots del copyright Así que se las describiré tan bien como pueda para que lo entiendan Luego de la destrucción de Alderaan, cortamos al halcón milenario Donde Luke practica con su sable de luz contra el robot bajo la tutela de Ben Solo para que Ben se aparte un poco por un obvio malestar Luke detiene su entrenamiento, se acerca a preguntarle qué sucede Y Ben dice la icónica frase Sentí una perturbación en la fuerza Como si millones de voces gritaran de terror y de repente fueran silenciadas Esta escena es sobre la reacción de Obi-Wan al sentir la destrucción Pero esa reacción está en el contexto de las cosas que pasan a su alrededor Ya que no hemos visto el interior de la nave aún, no realmente Los vimos ponerse sus cinturones y hasta ahí Si bien luego cortamos a un acercamiento de Obi-Wan para entender cómo esto le afectó La primera toma es para establecer el contexto en el que esto ocurre Eso, claro, es algo natural Pero ahora piensen en lo que involucró hacer eso Tenemos al alien y los dos robots en la escena O sea que tienen que vestirse y maquillarse de arriba a abajo El láser de la espada tiene que poder moverse y apagarse Hay que mostrar al robotito de práctica flotando Y hay que tener las figuritas del juego de ajedrez en la toma y moviéndose Lo que Lucas bien pudo haber hecho es empezar en Obi-Wan Tener una toma más íntima de su reacción E involucrar mucho menos y ser más barato Cierto, pudo ser parecido a la técnica en tiburón Cuando Brody se da cuenta del ataque del tiburón Lo cual deja un gran impacto Pero así no es como uno firmaría esta película Si fuera un documental en locación Así que consecuentemente, esa forma no se iba a dar Lucas intentaba mantener los costos bajos Pero no al coste de su visión Es mejor sacar algo de la película Que ponerla mal Donde esto tendría mayor importancia Sería el combate espacial Las tomas serían dinámicas Con la intención de capturar la acción Como si vieras una película de guerra En lugar de una de ciencia ficción Aviones en lugar de naves espaciales El hacer todo esto de esta manera No tenía precedentes Así que Lucas empezó con la opción más lógica Douglas Trumbull Quien trabajó en 2001 Odisea del Espacio No estaba disponible Spielberg ya lo había contratado Para su propia película de ciencia ficción Encuentros cercanos del tercer tipo Pero Trumbull le recomendó a John Dykstra Quien escuchó todo lo que Lucas dijo Y le dio la noticia Con la tecnología actual se podía hacer Pero sería prohibitivamente caro Es que no se podía hacer de otra manera La tecnología no había sido inventada aún Entonces ¿Por qué no la inventamos? La idea que Dykstra tenía en mente Era usar una computadora Recuerden que hablamos de los 70's Si querían una computadora Significaba que tendrían que armarla Y eso es algo De todos modos Dykstra le explicó a Lucas Que con una computadora Podías programar el movimiento de la cámara Y se movería de la misma manera Todas las veces Logrando estas tomas más complicadas Más fácilmente Entonces Mientras a Fox se le decía Que lograr esto costaría unos 7 millones Con los efectos actuales Lucas decía Que su nuevo taller de efectos Industrial Light and Magic O ILM para cortar Lograría hacer todo esto Por 2.3 millones de dólares Fox no estaba del todo convencido Pero ILM estaba determinada A demostrar la vialidad de esta idea Y Dykstra empezó a llamar a gente Que sabía que podían ayudar A crear un equipo para lograrlo Una combinación de recién graduados Así como artistas e ingenieros Con quienes Dykstra había trabajado directamente O con sus colegas Aunque algunos no estaban seguros del proyecto Especialmente por el poco dinero que les dieron Richard Edland Quien trabajaría en los efectos de los cazafantasmas Entre otros proyectos Era un colega de alguien Que trabajó con Dykstra En Naves Misteriosas Pero tomó el trabajo Más que nada por la conexión con George Lucas Cuyo trabajo en THX Había impresionado a Edland Se le uniría a Dennis Mutin En el departamento de cámara Quien, como muchos, era igual de escéptico Sobre lo que llamaban en broma Como el Dykstra Flex Creyó que monopolizaban su tiempo Cuando otras opciones más tradicionales Trabajarían mejor Pero se convenció de la idea Porque ofrecía flexibilidad Que nunca tendrías en un estudio Con las técnicas existentes Tomaría demasiado tiempo En lograr lo que este sistema hacía Y con solo una persona Para manejarlo todo, todo el tiempo Y hacerlo en solo minutos Así es como ILM ahorraría más dinero A diferencia de otros estudios Donde solo serían contratados temporalmente Y al final todo lo que ofrecerían Sería un rollo de algunos efectos especiales El gran gasto sería crear la tecnología Que sería usada Para crear los efectos Que necesitaban a un bajo coste El fotografiar el modelo Contra una pantalla azul Hará posible agregar diferentes fondos Y otros objetos en movimiento A la escena Esto se puede hacer Utilizando doble y triple exposición Pero el Dykstra Flex Era solo un aspecto de lo que hacían No importaba lo lindo que todo se viera Si no había nada que filmar Hacer modelos detallistas Era una parte esencial del proceso Sin importar que tan realista se mueva la cámara Si los modelos son solo modelos Bueno Todo se iría al caño Así que empezaron a trabajar En lo que llamaron La nave pirata La nave de Han Solo Fue algo difícil Pero estaban conformes cuando la terminaron Así que Imaginarán su frustración Cuando Lucas anunció Que iban a rediseñar la nave pirata Por completo Verán Mientras estaban en producción Un programa nuevo se estrenó Llamado Cosmos 1999 Y Lucas estaba sorprendido De las similitudes al diseño De la nave pirata Así que tomó la decisión De rediseñarla por completo Manteniendo la cabina Pero deshaciéndose del resto Sin querer que su esfuerzo Se fuera a la basura El diseño fue reutilizado Como la fragata rebelde Del principio de la película Irónicamente Tampoco usaron ese modelo Al final Para cuando terminaron Los otros modelos Habían aprendido Tanto de las técnicas Que funcionaban mejor Que los primeros modelos Se veían horribles Así que tuvieron que Rehacerlo todo De nuevo Pero ILM Daba grandes saltos Para tratar de darle vida A la visión de Lucas Claro que ILM Estaba en California O sea Un fácil acceso A las industrias Que apoyan al cine Eso era un problema Pues Toda la actuación Tomaba lugar En el hemisferio opuesto Requiriendo utilería Y sets Mientras buscaba Un camarógrafo Lucas visitó A la producción De la ya mencionada Lucky Lady Donde conoció A John Berry El diseñador De producción De la película Luego de hablar Con él Lucas se convenció De que Berry Era quien necesitaban Para crear Las mismas cosas Que ILM Creaba A una escala 1-1 Para tener en el set Para interactuar Era un trabajo Bastante difícil No solo era su trabajo El de crear cosas Que no existen Y también encajar Con la idea De Lucas De que no se viera Como utilería espacial Sino que era su trabajo El duplicar Lo que ILM Hacía Al otro lado Del mundo Por ejemplo El nuevo diseño De la nave pirata Incluía un montón De cosas Para darle Un sentimiento De textura Como en 2001 Usando kits De modelos Para mejorarlo Bueno eso Era bien bonito Pero cada vez Que pegaban Lo que sea A la nave Berry debía Duplicar eso En su nave Tamaño real Y no tenía El tiempo Para agregar Cualquier cosita Nueva En escala Se tardaría Toda la vida Pero luego Le llegó una idea Que era tan Brillante Que es vergonzoso Lo obvia Que era Todos estos modelos ¿Qué son? Son versiones A escala De cosas Que sí Existen Todo lo que El equipo De Berry Debía hacer Es encontrar Las cosas En las que Se basaban Los modelos Tomar las mismas Partes Y colocarlas En el modelo Tamaño real Así que El equipo De Berry Fue y compró Literalmente Una tonelada De chatarra Que no solo Era útil Para la nave Tamaño real Sino que Lo usarían Para varias Utilerías Que encajaran Con los mandatos De Lucas El sable De Luke Por ejemplo Empezó Como una unidad De Flash A pesar Del escepticismo De Hollywood Tenían las técnicas Para llevar Al guión A la vida Lo único Que les faltaba Era tener El susodicho Guión No Gracias por ver el video.